¡Suscríbete al canal! Recuerdo cuando mis amigos y yo estudiábamos en el primer ciclo de la universidad Siempre íbamos entre clases al parque que estaba cerca Existía una antigua leyenda de que una de las guerras del Perú tuvo lugar ahí Y que los fantasmas de los soldados aún vagan en esos lares Oigan chicos, en la universidad dicen que allá hay fantasmas Si vamos a ver, esa sí sería una digna historia para contar No perdamos el tiempo chicos, vamos de una vez No podemos ir ahí Allá hay un letrero Y aparte al costado están la policía Conrad, no seas cobarde ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Y nunca nos han atrapado Yo no voy, quizás luego Pero no sé, no quiero ir a la caseta de policía Mejor les espero aquí abajo Bueno, está bien Pero tú te lo pierdes Ahí te traemos un regalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, creo que ya nos vamos ya A fin de cuentas, no hay nada No hay puras mentiras Tranquilo Dan, en un momento bajamos Solo déjame recuperar esta moneda que encontré ¡Oigan, mocosos! ¿Quién les ha dado permiso de estar ahí? ¡Altos mocosos! ¡Ya van a ver cuando los atrapen! ¿Eso es de esos diablos? No sé, estás alucinando Bueno, voy a salir Voy a ver si el policía se ha ido No, no voy ¿Qué es lo más? Yo voy, yo voy Daniel, Daniel, no hay nada ¿Daniel? Pero tío Conrad, ¿esto de verdad pasó o te lo estás inventando? No sé si esto pasó así Tal vez mis amigos solo se escaparon aterrados de las consecuencias de sus acciones Esa será una incógnita para el resto de mi vida Pero lo que sí sé es que es mejor no jugar en un sitio sagrado como ese Gustavo, Conrad, a comer ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! Gracias por ver el video.